Cambia todo en este mundo, cambia el grimo al comenzar, cambia el gasto es un revés, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño, cambia el más fino a brillante, de mano en mano en su brillo, cambia la planta y cebis, el de la prima era, cambia el pelo que la quiere, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño, cambia el sufrimiento, y así como todo cambia el tiempo, cambia el tiempo, cambia el tiempo, cambia el tiempo, Cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, Perde la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello al anciano, y así como todo cambia, que yo cambie el resultado, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, el recuerdo y el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, Así como cambio yo, en estas tierras lejanas, cambia, no cambia. Cambia, todo 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 cambia.